Futuras mamás en el condado Claiborne ahora cuentan con un nuevo servicio para obtener la ayuda que necesitan para prepararlas para esta bella etapa de sus vidas. Nadia Escobar nos cuenta de qué se trata. El centro de embarazo del condado de Claiborne es un autobús móvil que ha estado funcionando durante más de una década. Está diseñado para ayudar a las mujeres embarazadas con pruebas y ultrasonidos gratuitos. Sherry Turner, una enfermera registrada, es una de las voluntarias que ayuda a mantener el autobús en funcionamiento. Es importante para nosotros estar aquí y poder servir a estas niñas. Muchas veces tienen necesidades no necesariamente financieras sino mentales y apoyo. Y podemos brindárselo a través de este ministerio. Turner dice que es emocionante y divertido poder hacer lo que ella hace. Que es ayudar a educar a las mamás nuevas y esperanzadas. Nos encantan. Les proporcionamos vitaminas, información, documentos y todo lo que necesitan para ayudarlas al llegar al embarazo. El centro también ofrece clases de crianzas para familias. Debbie Bird, una defensora de clientes del centro de embarazo del condado Claiborne, digira las clases. Son para mujeres y para hombres. Comienzan cuando estás embarazada y llegan hasta los niños pequeños. Tenemos un programa para hombres. Tenemos estudios bíblicos. Tenemos programas financieros. Tenemos más de 400 programas y puedes hacerlos en línea. Videos cortos que duran de 15 a 30 minutos. Bird dice que el programa ha crecido a lo largo de los años y realmente es un sueño hecho realidad. Somos simplemente voluntarios. Nadie nos dice que conduzcamos hasta aquí. Nadie nos dice que trabajemos. Es porque queremos. Queremos marcar la diferencia. Para aprender más sobre el centro de embarazos del condado Claiborne y sus servicios que ofrecen, visite telemundocs.com. Informando desde Alice Naidy Escobar, Telemundo.